Buenas noches, amigos de la vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cuáles son los pequeños detalles que hay que corregir? No, siempre hay que seguir mejorando, pulir cosas, cada uno individual y como equipo, pero la base hoy demostró que está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.